Familia, este día como siempre, pero bueno, hoy es un día especial. Claro que sí. Porque nos acompaña una actriz con una simpatía y un carisma grandísimo, incomparable. Es que me quedas muy bien. Oh my God. Por eso ya te presento así. Acompáñe a ver de quién se trata. Amante de la comedia musical y el arte en general, Lupita Sandoval es una de las actrices favoritas del público mexicano, pues con su talento arriba de los escenarios, nos ha mostrado la sensibilidad artística que la caracteriza, no solo en teatro, sino en cine y televisión, con entrañables personajes en programas como Cachún Cachún Rarra o melodramas como Día Sin Luna, Carrusel o María Mercedes. Lupita Sandoval cuenta con una amplia trayectoria en películas como Pero Sigo Siendo el Rey, Mexicano Tú Puedes, Sofía, Club Eutanasia o Five Colors, además de puestas en escena como Luna de Miel para Siempre, El Patito Feo o Don Juan Tenorio, en el que interpretó a Brígida. En los más recientes años, la actriz ha sido aplaudida en su monólogo musical, Gorda Yo, en el que de una manera desinhibida y sincera, se confiesa con su público y relata sus miedos e inseguridades para mostrar una parte vulnerable de su persona. Bienvenida a Sale el Sol, una de las actrices más queridas de México, Lupita Sandoval. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. ¡Bravo, Lupita! ¡Basta, basta! Qué emocionante, Lupita, gracias por estar con nosotros, nos emociona que estés aquí. No más emocionada estoy yo. Eres parte de nosotros, ¿cuántas veces has venido? Es que los quiero tanto y los extraño, si yo quisiera estar aquí más seguido. ¿Verdad? Pero ya, poco a poco, poco a poco. Oigan, bueno, como saben, eres una gran estrella de teatro, has pisado escenarios muy importantes, te hemos visto, y hoy queremos hacer una dinámica contigo, justamente con esta temática. Te vamos a poner gato temático. ¡Oh, my God! ¡Ándale! Entonces, el chiste es que aquí en este bowl hay varias preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a sacar cada una una pregunta y se la pasamos a Carlos. Carlos va a ser quien la leerá. ¡Ay, Dios! Y entonces, si sabes la respuesta, le puedes poner una. Para jugar un gato. Lo que yo escoja para el gato. ¡Venga! Exacto. Y yo, lo que yo escoja para el gato. Primero las invitadas, ¿estás de acuerdo? Bueno, va, entonces, bueno, dice que no veía yo. Ay, sí, pero bueno, ya está. ¡Ay, manito chulo! A ver. A ver si es cierto. No nos van a quedar mal, Carlico. Eso es serio, ¿eh? Venga. Ok. ¿Cómo se llama la tela que se utiliza para separar el escenario de las butacas? Telón, papacito. ¡Eso! Muy bien respondido. ¡Bravo! Voy a usar la verde. Venga. Y bueno, pues... ¿Vas a hacer una X, un gato, un corazón? Pongo el X. Ahí está. Sí, tiene colmillo, ¿eh? Porque la puso en medio, entonces... Para que se nos dificulte. ¡Carrito! A ver, nunca te he pedido esto, pero ¿cualquier cosa me la soplas? Sí, me encantaría. No, mana, no, esa no. Pero soy... Me encantaría, pero soy parcial. Ok. Venga. Bueno, sí me han ido. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Hablando de otro... Nombre del documento que se le da al público cuando llega al teatro. ¡Alto! Y que contienen información sobre la obra a la que está asistiendo. Te dan un programa. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien contentado! ¡Ay, Luzma! ¡Eres un género! ¡Qué bárbaro! ¡No manches! De verdad, que tú sí estudiaste. ¡No me ríes! Venga, Lupita, la que sigue. No, viene, viene, no perdamos tiempo, va. No, Luzma trae la historia universal a todo, ¿eh? ¿Usted cómo la contestó? Es la cultura andando. Y dice así, ¿cómo se llama la parte del teatro donde la gente compra sus boletos? Ahí está. ¡Taquilla, señores! ¡Taquilla! ¡Sí, la guarda secreta! ¡Son dificilísimas! Ahora, consienta de aquí para que le ganes al mismo. ¡Qué cara de huevo! A ver, Sánicos, pero yo no la mía. ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vamos, la que sigue! A ver, Luz María Cetina. ¿Quién? ¡Ah, jale, jalea! ¿Va? Ni cuando te dijeron fraude, te vas a poner tan nerviosa. Fíjate. ¿Quién escribió El Quijote? Uno. Te voy a dar opciones para que veas que somos buena onda. Inciso A, Andrés Tobar. Miguel de Cervantes. Inciso B. ¡Ah! ¡Bravo! Esa es cultura, señoras y señores. Me tiras con el Jesús en la boca. Otra, otra, muchachos. Venga, otra, otra. ¡Voy, voy, 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 voy! Venga. Ok. Y dice así. ¿Cómo se llama al grupo de objetos que están sobre un escenario y sirven para ambientar una obra de teatro? Utilería. Sí. Es que la escenografía es... ¡Eso! Bueno, pues es que es diferente. Es que la utilería son los objetos. ¿Quién las escribió? Exacto. Lupita sí sabe, sabe al teatro. ¡Utilería! El huachicol, pues. ¡Utilería! Es utilería. La escenografía son las paredes. ¿Sabes quién lo escribió? Este chavo que se ve como muy discretito. Él también, pero ya aprendió. Sí. Me lo parece. Venga. Venga, señores. Está el tiro, está el tiro. Casi, casi. Te estás acariciando el éxito. Venga. Y dice así. Género teatral cuyo objetivo es hacer reír a las personas. ¡Comedia! ¡Comedia! ¡Comedia seguridad, María! ¡Qué barba! ¡Qué sorpresa me he llevado! ¡Qué sorpresas a la vida! Tú eres la bolita. Yo soy la bolita, no sé. Apúrate, ¿verdad? Muy bien. Otra más, otra más, porque este gato ya está casi encerrado. Venga, Lupita, venga, Lupita. Y dice así. ¿Cómo se llama la pausa que existe entre cada acto de la obra teatral y que el espectador puede utilizar para pararse un momento de su butaca a echarse una firma? Así dice. A ver, a ver, a lo que sea, es el intermedio. ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! A ver, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. No, todavía no. No, todavía no. Todavía tengo. Luz María ya se está dando por vencida, ¿eh? No. Estás a punto. Luz María, ¿satina, pásame la última? A ver, venga, charlitos. Y ahora sí. Venga. Concéntrate. A ver. ¿En qué fecha nombre del cuarto que utilizan los actores para cambiarse? ¿Cabedino? ¡Ay, sí, sí! ¡Guau, guau! Creo que este gato se apestó. Vamos. A ver, y falta la última. Tienes todo el poder. Concéntrate, por favor. Lupita, tú eres acá la chipocles de este gato. La chipoclu. Y dice más o menos así. ¿Cómo se llama el escrito que contienen los diálogos y las indicaciones técnicas para la realización de una obra de teatro? Tómate tu tiempo. Guión o libreto. ¡Qué bárbaro! Guión o libreto. Libreto. Libreto, libreto, guiones para la tele. Y dale así. Señoras y señores, ¡se acabó! ¡Rájale! ¡No se acaba! Hasta que se acaba, platícanos. ¿Y gorda yo? ¿Gorda yo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tengo desde hace más de 25 años. ¿Y la respuesta es no? No, no, no. Es que tienen que ir a ver este streaming que voy a hacer. ¿Dónde y cuándo va a hacer? Este sábado a las 8 de la noche por streaming. Ya les digo que yo ya soy moderna. Yo ya le entré a la tecnología. Ni modo, había que hacerlo. Pues tenemos que ponernos a la guía. Platícanos un poquito sobre gorda yo. Ay, mira, hay mucha gente que no la ha visto. Sí. Y a pesar de que, no a pesar, sino bendito sea Dios, que muchísima sí ya ha ido al teatro cuando la he puesto. Sí. Y se quedó suspendida en el foro. Pero ahorita tenemos esta función que sí fue grabada, pero una función especial y con público y con todo, toda la parafernalia, como ustedes le quieran llamar, de un teatro en donde ustedes van a ser partícipes, porque además es una obra en donde la gente tiene conversación conmigo, interacción y hasta cantan al final. Oye, ¿y es para toda la familia? Por supuesto que sí, porque hablo de mí. Es mi experiencia. Se llama gorda yo porque hablo del cómo he sido señalada desde chiquita por ser gorda y cómo he estado soportando el bullying, las burlas, la baja autoestima. Todo un proceso, todo. Pero es comedia. Y es comedia musical. Imagínate cuántas mujeres pueden identificarse. Todo el mundo. Porque quiero decirte que el bullying no nada más habla de un solo tema. El tema es mío, el de la gordura, sí. Sí, pero es muy... Pero si tienes un lunar, si tienes baja estatura, si eres más moreno que otro... Bueno, hasta cuando eres bien guapo te bulean. Sí, claro. Cuando eres el más guapo del salón. Te bulean, ¿eh? Siempre cálmense, ya ves, ya ves. Entonces, repítenos el horario, el día, para que nos memoricemos. Por streaming, yo quiero que ustedes se conecten por GoLive, pero acuérdense, GoLive con tres I's. Ahí es donde ustedes van a comprar su boleto, que es muy barato, que además en esta modalidad es padrísimo. Porque por un boleto lo ve toda la familia o todo el... Pones la pantalla y ya la hiciste. Te va a salir 20 centavos por persona. Entonces, este sábado a las 8 de la noche por streaming y compra tu boleto por GoLive. ¡Eso! ¡Gordayo! ¡Gordayo! Gracias, Lupita. Canto, bailo y hago de...